¿Verdad? Así que, bueno, las redes sociales, ¿eh? ¿Vas a entrar en su país? Así está, mira, así de mujeres que lo siguen. Así que no dudes, que hay una puntilla por ahí. Bueno, que me levantas a morar. No, no es por ahí. Yo te digo que la cosa es mucho más seria, es un cobarde. Mira, ni siquiera tuvo los pantalones de mandarme a mí este mensaje. Se lo mandó a Sofía, que aunque es una gran ejecutiva, no es más que una extraña. Y él la involucra en todo, en todo la involucra esta vieja. A mí nunca me ha caído bien esa Sara, ¿eh? Nunca. Oye, ¿por qué la involucra? Bueno, ¿tú te has dado cuenta cómo han cambiado nuestros maridos? Sí, ¿ve o las fotos? Mi marido ahora está pelón. Pansón. Fíjate que revisando los álbumes, casi siempre está vestido de negro. Yo no sabía que iba tanto sentierro. Ay, Candela, perdóname que te interrumpa, pero es algo muy importante. Finalmente se reportó Emilio. ¿Y qué dijo? ¿Está en Veracruz? No deja títeres con cabeza, parece de morena. Seguro les va a dar querida. Me llamó desde el Banco del Governe. Oye, hiciste que a tu celular no le entran las llamadas, ni los whatsapps, ni los mensajes, ni nada, nada. Me dijo que estaba muy preocupado por cómo te hubieras exaltado, o por si fueras a cometer una locura. Ay, yo la verdad lo escuché muy angustiado. Me dijo que le hiciera un favor, que le enviara un correo escaneando todas las escrituras. ¡Las escrituras! ¡No! Parece que no se puede hacer ninguna transacción hasta que el divorcio quede finiquitado. Por aquello de las falsas sociedades, los prestanombres, y todas esas cosas que tú como abogada del gobierno conoces muy bien, ¿no, Begoña? Me dijo que iba a cancelar todos sus pendientes en Veracruz y regresa esta misma noche para dejar aclarado todo contigo. Ah, también me pidió que fueras recogerlo al aeropuerto. Así que voy por él. ¡Un momento, Sofía! ¿Lo ves, Begoña? En mí no está decidido. ¿O no? ¡Ah, no! A lo mejor cambió de opinión. ¡Claro que sí! Seguramente ya se le olvidó lo del divorcio, ¿verdad? ¡Qué buena noticia! ¡Ay, Chuita! No sé qué haría sin... Sí, Candela. Candela, Candela, mira, ven, ven. Yo que tú no albergaba falsas esperanzas. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Emilio se ha decidido.